Descubre los 5 esenciales definitivos para un estilo de lujo silencioso. Acá te revelaré los pares más elegantes y minimalistas. Porque la elección de los zapatos adecuados es crucial para lograr un estilo de lujo silencioso. Ya que estos son la base sobre la que tú construirás un guardarropa refinado y versátil. Bro, no hay un orden específico, así que empecemos de inmediato. El primer par de zapatos de nuestra lista son una verdadera joya, son muy versátiles. Estos zapatos son como el comodín de una baraja, siempre están listos para adaptarse a cualquier situación y elevar nuestro estilo. La versatilidad es la clave y estos los puedes utilizar en diferentes situaciones. Como bien puede ser ir al trabajo, en una salida casual con amigos o incluso un lugar más formal. En cuanto a qué color elegir, el marrón oscuro es una opción clásica y versátil. Es como el color neutro de los zapatos, lo que significa que puedes emparejarlos con casi cualquier atuendo sin tener que preocuparte por si combinan o no. Y aquí va la parte emocionante, el material. A diferencia de los zapatos en cuero tradicional, estos los puedes encontrar en cuero de antes, lo que les da un aspecto más suave y lujoso, que esto ayuda a que destaquen mucho más fácil. El nombre de estos zapatos es secreto por ahora, pero te aseguro que cuando lo descubras será como encontrar una verdadera joya. Y me refiero especialmente a los mocacines tipo Penny o Penny Lovers. ¿Te imaginas poder comprar estos zapatos sin necesidad de preocuparte por tu presupuesto? Con Bytebit es posible. Regístrate y descubre cómo puedes invertir de manera segura y sencilla para luego disfrutar de los lujos que te mereces. El link está en la descripción. Los siguientes zapatos son como un pilar fundamental en tu armario. Siempre están listos para acompañarte en cualquier ocasión formal, desde ir al trabajo hasta una boda o un evento muy importante. De preferencia, en cuanto al color, yo te recomendaría un marrón oscuro, pero ¿por qué oscuro y no el clásico negro? Bien, en el mundo del lujo silencioso buscamos destacar sin llamar demasiado la atención. Y el marrón oscuro nos ofrece versatilidad y sofisticación sin llegar a ser un color demasiado llamativo. Es como el maestro del camuflaje en el mundo de la moda cuando de estilo se trata. Mi recomendación es que elijas el clásico zapato Oxford por encima del derby, ya que el zapato Oxford le dará ese toque elegante y de pulpitud a tu estilo para cualquier ocasión formal. Y si te preguntas cuál es la diferencia entre el Oxford y el derby, radica en la zona de los cordones. El Oxford es más cerrado y el derby es más abierto. Sin embargo, como todo, en este segundo par de zapatos de vestir puedes elegir la opción que más te guste. Hablemos ahora de otro esencial en nuestra lista. Y es que yo sé que a muchos hombres no les gusta utilizar shorts, pero cuando llega el momento y decidas utilizarlos, esta tercera opción es la opción ideal. Lo fantástico de estos zapatos es que funcionan de maravilla tanto con pantalones largos como con shorts. Hasta ahora en la lista no hay ningún zapato que se vea muy bien con shorts, exceptuando estos, que son excepcionalmente versátiles en ese sentido. Sin embargo, quiero compartir una preocupación con estos zapatos y en la suela. Por ejemplo, dentro de estos zapatos hay diferentes hinduetas que tienen la suela muy delgada y de goma, lo cual dificulta por una parte su limpieza y que se mantengan en buen estado. Esto podría llegar a significar que necesites llegar a reemplazarlos con más frecuencia de lo que te gustaría. Aunque cabe recalcar que por otro lado, con estos zapatos puedes llegar a ser más creativo en cuanto a colores, donde es más probable que te inclines a experimentar con colores y patrones más llamativos y alegres. Desde mi punto de vista, estos y los Penny Loafers son una opción ideal para verano y más si te gusta el estilo de lujo silencioso. Así que de una vez te digo, si estás dispuesto a invertir, sin lugar a duda valdrá la pena comprar unos mocacines náuticos por la versatilidad y el estilo que aportan a tu guardarropas. Ahora llegamos al siguiente par de zapatos que está estrechamente vinculado con el lujo silencioso. Te digo que estos zapatos son una opción increíblemente cómodos para verano y estos los debes elegir en cuero o en ante, sin muchos logos llamativos o casi que sin logos y también con una suela muy delgada. Ahora, en cuanto al color, yo te recomiendo un blanco o un blanco hueso. Estas son las opciones ideales. Piensa que es como un lienzo en blanco. Estos zapatos son muy versátiles y combinan fácilmente con cualquier atuendo que elijas. Además, dan esa sensación fresca y veraniega que tanto nos gusta. Y ahí lo tienes, las zapatillas minimalistas son una adición imprescindible en tu armario. Llegamos al siguiente par de zapatos esenciales para conseguir un lujo de estilo silencioso y son las botas. Aquí tienes algunas opciones a considerar. En mi opinión, todas son perfectas e ideales para elevar tu estilo y conseguir ese look de lujo silencioso. Por ejemplo, unas botas chucas o unas botas chelsea en ante pueden agregar un toque de sofisticación a cualquier conjunto. Cuando se trata de colores, te recomiendo comenzar por un marrón oscuro, porque las botas sí o sí serán tus compañeras fieles en otoño e invierno, cuando el clima es un poco más impredecible. Además, después de un día de nieve o de lluvia, no querrás que tus botas en tonalidades claras se ensucien más de lo debido. Después de explorar estos zapatos esenciales para conseguir el lujo silencioso, estás listo para dar el siguiente paso y alcanzar ese estilo impecable. Suscríbete para más consejos. Te recomiendo que le des clic a este video.